¡Buenas! Soy Joss de Libros por Leer y hago libros sobre vídeos, o era al revés. Y hoy os traigo el primer vídeo del año. Estamos a 1 de enero de 2017 y me hace mucha ilusión traeros este primer vídeo. No os voy a hablar de los mejores de los peores libros de mis descubrimientos porque de eso ya tendremos tiempo durante los próximos días, durante las primeras semanas de 2017. Porque lo que hoy vengo a hacer es a resumiros mi año 2016, hablaros del libro más corto, de qué libro ha sido el más popular de los que he leído y, en fin, de un montón de cositas así. Que vaya que va a ser un vídeo corto. Pero antes quería pediros un favor, ¿vale? Y en la cajita de descripción vais a encontrar un link a mi perfil en los premios Blogger. Y me haría mucha ilusión y me haría súper feliz si le dierais a votar. Tardáis como un minuto, o sea, solo tenéis que meteros con Facebook o con Twitter. Metéis vuestro correo electrónico y os llegará un mail y hacéis clic en el link de ese mail y pues ya me habréis votado, ¿vale? Son los premios bastante importantes y me haría ilusión estar entre los finalistas, así que espero vuestro voto porque os amo. Y bueno, vamos con el vídeo. 2016 ha sido un año un poco vergonzoso en cuanto a lecturas porque he leído bastante menos de lo que suelo leer. O al menos esa es la sensación que tengo porque mirando mis estadísticas en Woodridge, el año pasado leí 8 libros menos. Pero aunque haya leído más libros que el año pasado este año, han sido libros más cortos. Para que os hagáis una idea, este año he leído un total de 16.245 palabras repartidas en 68 libros, o sea que realmente no eran libros muy largos. De hecho, el libro más corto que he leído es este, El niño tras la ventana, que es una especie de álbum ilustrado que tiene 32 páginas. El libro más largo que he leído este año tenía que ser sí o sí de mi diosa Cassandra Clare y es que Lady Midnight se posiciona como el libro más largo de este 2016. Son 685 páginas de puros personajes increíbles, de aventuras, de magia, de fantasía y en general pues de Cassandra Clare haciendo cosas maravillosas. Y ha sido de hecho uno de los libros que más rápido he leído pese a ser el más largo, ¿vale? O sea, ok. El libro más popular que he leído, y eso quiere decir que es el libro que más personas han leído este año, según Woodridge, y lo han leído más o menos medio millón de personas, es, como no podía ser otro, Harry Potter and the Cursed Child, parte 1 y parte 2, que es la obra de teatro de Harry Potter. No es en sí un libro de Harry Potter porque no lo escribe J.K. Rowling, pero bueno, ya da su beneplácito, así que digamos que es como un fanfic extraño. Y vamos a hacer una cosa, si queréis que haga un vídeo hablando de este libro largo y tendido, con spoilers, sin spoilers, fangirleando algunas partes diciendo lo que he odiado, porque la verdad es que lo he odiado y me ha gustado a partes iguales. Dadle like a este vídeo y pues si veo que hay muchos likes digo, venga, hago el vídeo ya. Mi nota media este año ha sido de 3 con 3. Eso quiere decir muchísimo de las lecturas de este año, porque en general he leído más libros que me han dejado igual o que me han gustado un poquito, que libros que me han fascinado. Y es que otros años he llegado a leer entre 10 y 15 libros, a los que he puesto 5 estrellas y que no podía parar de pensar en ellos. Y este año solo han sido 5 libros que he leído con 5 estrellas y 2 de ellos son cómics. O sea que realmente lo que son novelas que me han fascinado, solo ha habido 3. Hablaré de estos libros, de los mejores y de los peores, en próximos vídeos, ¿vale? En los próximos días, o sea, los siguientes vídeos que voy a subir van a ser esos. Así que suscribís y le dais a la campanita, tanto en el móvil como en el ordenador. YouTube os avisa de cuando subo un vídeo y así pues sabéis qué libros me han gustado y cuáles. En 2016 lo comencé con una lectura un poco extraña y es que yo me sorprendí bastante cuando he descubierto que el libro de PewDiePie fue el primer libro que he leído en 2016. Es Este libro te quiere, de PewDiePie, ¿vale? Y es un libro bastante curioso, sinceramente. Porque como veis está lleno de dibujos y tal y realmente lo que es leer, leer, pues no se lee. Pero bueno, fue un libro que me gustó. Oye, está gracioso. Pero bueno, este fue el primer libro del año. Y como realmente el último libro que leí ha sido el libro que os he enseñado de 32 páginas, me voy ya al anterior porque es Fantastic Beasts and Where to Find Them, the original screenplay, que lo que viene siendo es una edición preciosa, maravillosa e increíble del guión escrito por J.K. Roblin de la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. De esto ya os hablaré también en algún vídeo y la verdad es que me parece una experiencia muy guay. Y sin duda al terminar el año leyendo cosas de Harry Potter, pues es fantástico. Lamentablemente este año termina con una lectura a medias y es que comienzo 2017 con un libro que estoy leyendo. Se llama Rebeldes de Amy Trintera. La segunda parte de la biología reiniciados, así que bueno, de momento me está gustando mucho, pero me ha dado pena no poder leerlo en 2016 y tener que continuarlo en 2017, pero bueno. Ahora quiero saber cuál es el primer libro que leísteis, el último que habéis leído y con cuál empezáis este 2017. Dejádmelo en los comentarios que os voy a leer. Y nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que hayáis comenzado perfectamente este nuevo año y que sigáis conmigo esta aventura que es Libros por Leer porque voy a traer muchas cosas nuevas este año que de verdad va a ser maravilloso. Nos vemos en los próximos días a las 7 de la tarde en mi canal que voy a subir muchos vídeos, así que bueno, ahí os espero. ¡Chao!